La Fundación Grupo México por tener este evento a favor de las ONGs del país. Con mucha honra quiero agradecerle y decirle al Grupo México, es una fundación maravillosa que está apoyando a una cantidad de gente que está en servicio para que tengamos todos una comunidad mucho más sana y mucho más conectada. El Grupo México se preocupa por aquellos que están a favor del servicio de los demás. Todos trabajamos para servir a México, para servir a la sociedad. Es importante que todos los que tengamos un poco de esa vena de querer ayudar al prójimo, lo hagamos. Hay formas de hacerlo, nada más hay que ponerle un poco de empeño. Es un gustazo estar aquí en la Expo Fundación y Congreso 2018. Yo me la pasé muy a gusto, tocamos muchos temas, pero yo creo que el más importante es saber transmitir que tenemos todos una ley en esta vida, que es vivir, ayudar a vivir y dejar vivir. Las fundaciones hoy en día tienen una gran labor porque es necesario contagiar y permear e inspirar y motivar a los demás a ejercer el músculo de la generosidad, porque creo que México, siendo un país tan extraordinariamente solidario, podría ser todavía más generoso y mucho más comprometido con todas las increíbles necesidades que tienen muchos mexicanos allá afuera de nosotros. Fundación Grupo México, muchas gracias. Muchas gracias. Solo tengo para decir gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, todo el éxito siempre y un mayor agradecimiento. Gracias y fue un honor participar con ustedes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y el honor de hablar ante todas estas fundaciones y de compartirles mis dos centavos de experiencia y lo que yo he aprendido del arte de contar historias para el servicio de las fundaciones, pero sobre todo para el servicio de México. Gracias. 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 Gracias.